¿Podéis salir un momentito? A ver, no lloran... Me dais un miedo... ¿Habéis instalado el baisis? No ¿Entonces dónde instalado el baisis? ¿Catáres? No, no... ¡Aaaaaaaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ale voy con ello al coche de mi móvil! ¡Hoi! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Otra! ¡Me dais miedo! ¡Porque no sabía que algo había! ¡Hola! ¡Hola! y